Quiero comenzar también con una poesía que dice Madre, la torre más alta es la torre de aquel pueblo La torre de aquella iglesia hunde su cruz en el cielo Dime, madre, hay una torre más alta en el mundo entero Esa torre solo es alta, hijo mío, en tu recuerdo Tu brazo de siete años alcanzaba sin esfuerzo una piedra a sus campanas ¿Te acuerdas, hijo? Me acuerdo, pero la torre más alta es la torre de aquel pueblo Sucede que las emociones tergiversan la realidad Muchas veces eso pasa que lo que recordamos Lo recordamos con sentimientos y emociones Y también ahí cambia nuestra manera de imaginar Yo voy a mostrarles ahora, a leerles Bueno, voy a leerles un texto que es Barrio de tango de Homero Manzi Es un texto corto, además está, lo que quería poner Vivi Era bajito, la cantango canción Y dice así Un pedazo de barrio allá en Pompeya Durmiéndose al costado del terraplén Un farol balanceado en la barrera Y el misterio de adiós que siembra el tren Un ladrilo de perros a la luna El amor escondido en un portón Los sapos redoblando en la laguna Y a lo lejos la voz de un bandoneón Es corto, yo aquí no encuentro conflictos Lo que sí encuentro es como si Homero Manzi hubiera tomado un pincel O un lápiz y hubiera empezado a pintar A dibujar una imagen, una fotografía Una fotografía de un barrio modesto en las afueras Y por lo que voy leyendo me doy cuenta De que no es en esta época Habla de un farol balanceado en la barrera Habla de el amor escondido en un portón Cuando tomamos cualquier texto Lo primero que tenemos que hacer Es leerlo varias veces Porque estoy segura Que si acá estuvieran los alumnos participando Y yo le diera este texto A cualquiera de ellos Lo leerían perfectamente Con claridad en las palabras Respectando la puntuación Pero al leerlo por primera vez El texto no tiene sentimiento No tiene tonos No tiene matices No tiene silencios No tiene acompañamiento Entonces hay que leerlo varias veces además Porque el texto quiere decir eso y mucho más ¿Qué quiso decir Homero Manzi con esta pintura? Bueno, por empezar Habla de un lugar sencillo Me lo describe como bastante humilde Y habla, por ejemplo, que es esas sensaciones De cuando algo parte Un tren que pasa Una vacación que termina Una temporada que se cierra Siembra siempre el adiós ¿No? Se nos sentimos Bueno, qué sé yo Hasta el año que viene Hasta la próxima Uy, se terminó el verano Es un adiós Y él lo marca con esa imagen del tren que pasa Que es cierto A mí por lo menos me pasa Cuando me demora una barrera Y veo que él pasa el tren Qué sé yo Me vienen ganas de decirle Adiós, chao ¿A dónde irán? Quieran a ver Se van Se van de algún lugar Habla de un amor escondido en un portón También eso me habla de que Me parece a mí una cosa de otro tiempo Buscan una puerta de portón Y no algo que una casa que tenga ventana O que tenga puerta desde donde me vean Un portón donde me puedo apoyar Para el abrazo, para el beso Para la comunicación íntima ¿No? Y habla de las ranas esas que están en los barrios Donde hay agua y hay No me recuerdo el nombre de Las charcas Y a lo lejos que se está escuchando O la radio O alguien que está tocando el bandoneón Para mí es una pintura Un cuadro Una fotografía Pero ya les digo Solamente si lo releemos Varias veces Le vamos a ir contando cosas En esta vamos a encontrar más Se llama La letanía del domingo De Horacio Rega Molino Yo tomo una parte Nada más de la poesía La luna sobre el cable De una esquina remota Ha colgado su antiguo letrero luminoso Y el domingo es como Una lata de caramelos Que en el atardecer Ha sido terminada La calle se proyecta Entre los rascacielos Con una galería De ciudad sepultada Entonces interpreto Bajo la trapizonda De las calles lascivas Y la innumerable gente Los ojos Enlutados De la mujer que ronda Y atisba Tras los vidrios del cafetín Un cliente El domingo En estado comatoso Y de fiebre Me ve Sin domicilio Caminar con desgaire He sido mi arquitecto Mi albañil Mi orfebre Más la ciudad No admite Castillos En el aire Pero ¿Qué importa? En medio de gritos Y de fugas Ya la edificación Sin ruido Se desploma Y en un encogimiento De pliegues Y de arrugas La ciudad Se desinfla Como Un globo De goma Aquí Hay conflictos Hay algunos Por ejemplo Yo Y hay metáforas ¿No cierto? Fíjense La luna Es Alguien que ha colgado Un letrero Luminoso En algún Se ha colgado Ahí Entre Alguna esquina El domingo Es una Como una lata De caramelos Que se terminaron Los caramelos Y cuando Habla Este es el conflicto Que yo veo De los ojos Enlutados De la mujer Que ronda Y atisba Buscando un cliente Desde afuera Desde las ventanas Los vidrios De los De los bares Está buscando Compañía Está buscando Alguien que le pague Alguien que Que la invite Alguien Que se una A ella Y Otras veces Hay Este Conflicto Donde él Que ha sido Su arquitecto Su albañil Y su orfebre Pero él Se da cuenta Que castillos En el aire No No dan No dan Para Para caminar Por la ciudad Y en la última Parte Habla Nuevamente Toma Como una Metáfora La ciudad Se desinfla Como un globo De goma Fíjense que Va contando Que ahí En la edificación Se desploma Y en un Encogimiento De pliegues Y de Arruga La ciudad Se desinfla Ya no es El centro Donde hay gente Donde hay movimiento Donde hay luces Ya es En el barrio En el barrio Tranquilo En el barrio Más Más bien Tristón Bueno Vuelvo a decirles Lo que decía antes Que Parte De De Lo que podemos lograr Cuando leemos Varias veces Es Descubrir El mensaje Que encierra Que encierra Aquí Rega Molina Rega Molina Está hablando De De la soledad Del hombre Que Que está solo Habla De Uno de los días Que menos nos gustan Que es el domingo Donde se termina La La alegría La fiesta Las reuniones Este Habla de De esa mujer Buscando Solucionar Su vida Buscando Compañía Dinero Comida Sexo Y habla De De cómo va Cambiando La ciudad Va cambiando Como su espíritu ¿No? Como La sensación Que él tiene Que va Modificando El paisaje De la ciudad Haciéndose Cada vez Más gris Más sin sonidos Más sin luces No podemos ¿Por qué leer También varias veces Un texto? Porque nos podemos Encontrar Con problemas De dicción A veces hay palabras Que requieren Que nos detengamos Un instante Y la leamos Varias veces Y lo más importante Que leyéndolo Varias veces El texto Se va haciendo Nuestro Ahí podemos Agregar Esos tonos Esos silencios Las detenciones Y las imágenes De los personajes Las imágenes De los lugares De los espacios ¿No? Y la época No debo Cantar Las palabras Al finalizar No debo Arrastrar Los finales Y bueno Remarcando Todo Lo que Les conté De estos dos textos Elegir textos Más bien En cortos La poesía Me gusta muchísimo Elegirla Para trabajar Porque la poesía Encierra Mucho En pocas palabras En pocas palabras La poesía Encierra Muchísimo Como final Como final Es algo cortito Pero También es algo Que me parece a mí Que dice mucho Dice Ardió el sol En mis manos Que es mucho decir Ardió el sol En mis manos Y lo compartí Que es mucho decir Es de Nicolás Guillén Un poeta cubano Y doy Por terminado El segundo ¿No? 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 Gracias por ver el video.